Un saludo para las noticias de Javier Mesarech. Soy Vicente Torres, artista fallero de La Falla Cuba-Puerto Rico. Tiene el lema de olfakte y representa una chica que se está poniendo perfume en el de la mano de este árabe. Es el que la fabrica el perfume y arriba tenemos a un tío de esta época oliéndole el perfume que se ha puesto. Con las escenas tendremos todo en crítica local, todo relacionado con la nariz y con el olfato. Bueno, ¿cuántas escenas tendrá aproximadamente? Pues tiene cinco escenas. Tenemos el olor a pólvora, el olor a mierda, el olor a muerto, el olor a ayuntamiento y creo que ya estaban todas. Ah, y el olor a lavanda. Con la polémica de lavanda de las falleras, si tienen que ponerse el olor o no, por ahí iremos un poco. Bueno, ¿cómo está siendo esta planta del 2008 y concretamente en estas fallas? Pues están siendo un poco pendientes, como siempre, del clima. El aire nos está afectando un poco. Parece que ya nos va a respetar más el tema del aire. Y nada, nosotros ya tenemos todo plantado y ahora ya centrarnos con las infantiles sobre todo. Bueno, ¿cuántas fallas realizarás este año? Siete. Siete. Y esta no tiene mucho riesgo, ¿no? No, esta lo único es la parte de moro, que se aguanta todo de perfume, pero realmente el resto es bastante bien. ¿Tenemos alguna falla un poco que tenga más complejidad o que debamos hablar? No, la mejor infantil, la Nova Orioles, la de primera, que este año han depositado confianza en nosotros y es de agradecer. Y nada, a disfrutar ya de los últimos días y con ganas de descansar sobre todo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención. A ti. Y nada, esperamos que tengas un buen premio también. Esperamos. Y nada, bueno, pues aquí os mostramos lo que es su falla después de esta magnífica explicación. Gracias.